Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca del equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en español. Vamos a ver el preview de Los Ángeles Lakers contra el equipo de Miami Heat para los juegos de las finales de la NBA. Voy a poner los números y hablar sobre los jugadores claves para cada equipo y también voy a dar mi predicción de la serie. Lo primero que voy a mencionar, recuerden que se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en español. Y también le pueden dar un me gusta si quieren apoyar el canal y por último, bojan la información de mis redes sociales a la pantalla si me quieren seguir. Y voy a empezar hablando sobre que Los Lakers ganaron la serie durante la temporada regular dos juegos a cero. Obviamente ambos equipos han cambiado demasiado desde que jugaron los juegos en noviembre y en diciembre, pero voy a mencionar los números durante esos juegos porque yo creo que hay parte que no va a cambiar durante la serie de las finales. Especialmente cuando Los Lakers juegan un tipo de defensa. Lo primero que voy a mencionar es que ambos equipos están disparando excelente en la cancha, sin embargo el equipo de Los Lakers está disparando un 49.8% a comparación del 45.9% del equipo de Miami Heat. De puntos por juego, Los Lakers están anotando casi 114 puntos, mientras el equipo de Miami Heat 112 de los triples hecho por juego. El equipo de Miami está haciendo 13 triples, mientras el equipo de Los Lakers solamente 11. En puntos de transición, Los Lakers lideran los playoffs con 15 puntos, mientras el equipo de Miami Heat solamente 10. Y la área de la pintura, un área donde Los Lakers van a dominar durante esta serie de las finales. Los Lakers están promediando casi 50 puntos a comparación del equipo de Miami solamente 40. Y pérdida de pelota, Los Lakers están promediando 15.9% a comparación de 13.5% de Miami Heat. Y en la defensa, el equipo de Los Lakers está permitiendo solamente 106.5 puntos por juego a comparación del equipo de Miami con 107.2%. Eso para que tengan una idea de que el equipo de Los Lakers está anotando más puntos por juego. Y además está defendiendo mejor, lo cual es algo importante. Porque el equipo de Miami Heat, creo que una de las claves para cual Los Lakers van a hacer esa serie fácil, o tal vez se pueda alargar. Es si el equipo de Los Lakers permite demasiados triples. Porque el equipo de Miami Heat sí está disparando bien de los triples, pero durante la final de la conferencia no fue de esa manera. Creo que si Los Lakers defienden bien el perímetro, como lo han hecho durante las primeras tres rondas, esa serie podría ser bastante corta. Y ahorita vamos a hablar sobre la ofensa un poquito más detalladamente. Como miran en la pantalla, Los Lakers tiene una ofensa de 115.6, lo cual significa que está en el segundo puesto de todos los juegos. Y una diferencia de 7.7 puntos es el margen de victoria, lo cual es la primera posición de todos los equipos de los players. Lo bueno de la ofensa de Los Lakers, como miran en la pantalla, el porcentaje en la pintura, que es el área restringida, está disparando casi un 71%, lo cual es algo increíble. Es un porcentaje bien alto de los triples de las esquinas, un 40%, lo cual es algo excelente, porque no están disparando bien durante la temporada regular. Y los triples en medio de la cancha, un 33.2%, lo cual es algo más o menos, el porcentaje no es tan alto. Creo que los tiros de triples de las esquinas van a ser un poquito clave. Todos hemos escuchado que la defensa del equipo de Miami Heat, especialmente la defensa de la zona, puede causar problemas para Los Lakers. Sin embargo, como miran en la pantalla, los Lakers están promediando 0.93 puntos por posesión, que está en la tercera posición de todos los 10 equipos que han encontrado y que han jugado por lo menos 10 posiciones de zona. Ahora sobre los números del equipo de Miami Heat, como miran, tienen el rating ofensivo de 113.4, lo cual está en el cuarto lugar. Y el porcentaje de diferencia de victoria con 4.5, lo cual está en el tercer lugar. Y como miran cómo están disparando, el equipo de Miami Heat está disparando 64, casi 65 de la pintura en los triples de las esquinas, un 34.1%. Sin embargo, están disparando excelente de los triples en la media cancha con un 36, casi un 37%, lo cual es algo excelente. Al mirar los números que el equipo de Miami Heat no está disparando bien de los triples de las esquinas, lo cual es el porcentaje más alto, en mi opinión, que todos los jugadores prefieren disparar de triples. Y los Lakers están disparando bien con un 40%. Una de las razones es porque LeBron James simplemente ataca la pintura también a Anthony Davis y hace el pase para ya sea para Kentavius Caldwell Pop o para el jugador que es Mark Heathmore, lo cual ambos jugadores están disparando más del 40% del área de triples, lo cual es algo excelente. Pero para mí la historia que se va a hablar probablemente antes del juego es que como la ofensa a los Lakers va a enfrentar la zona de defensa del equipo de Miami Heat, voy a poner un porcentaje un poquito más detallado porque es importante que los Lakers ganen esa área fácilmente. Como miran, los Lakers durante esta temporada, incluyendo los playoffs, están disparando un 50%, lo cual es el porcentaje más alto de todos los equipos. Y además tienen 206 disparos, lo cual es la posición número sexta de toda la liga. Y la distancia de cada disparo viene siendo de 15.4 pies, lo cual viene siendo la distancia más corta. Ahora sobre la defensa del equipo de Miami Heat, como miran, cuando juegan zona están permitiendo un 33% a los equipos durante esos playoffs a comparación del 42% cuando defienden su hombre individualmente. Lo bueno de la zona para los Lakers, como miran, el equipo de Miami Heat está permitiendo un porcentaje de 56% de triples a comparación del 43% cuando defienden individualmente. Y para mí esa va a ser la clave, si el equipo de los Lakers está disparando por al menos un 40%, el juego no va a ser nada cercano. En mi opinión, los Lakers van a ganar probablemente por más de 10 puntos, pero ¿esos si disparan bien de los triples? No espero que disparan bien de los triples durante la serie completa, pero si disparan bien por lo menos en uno o dos juegos, creo que vamos a tener esa victoria fácilmente. Y también hay que tener en cuenta que Anthony Davis y LeBron James son de los jugadores más efectivos disparando en el área de la pintura. Anthony Davis está disparando un 78.8%, mientras que LeBron James un 75.7%, lo cual viene siendo el primero y el segundo lugar de porcentaje en el área restringida de los 36 jugadores. Lo interesante es que Cal Kuzma está disparando un 71.8%, está en el sexto lugar. Otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que todos queríamos que Anthony Davis jugara la posición de centro de esa manera. Expandíanos un poquito más la defensa del equipo opuesto, porque al tener a Anthony Davis, tenemos otro jugador que puede disparar bien de los triples. Y lo bueno, porque creo que Anthony Davis se ha dado cuenta que la ofensa es un poquito más efectiva cuando él juega esa posición. Anthony Davis ha jugado un 56% de esos minutos en la posición de centro, con McGee y Howard fuera de la cancha. Y los leques han superado a sus oponentes por 11.7 puntos por cada 100 posesiones, lo cual es algo excelente. Ahora acerca de LeBron James, algo que ha hecho LeBron James durante estos playoffs es que después de que agarra la pelota, usualmente le gusta anotar puntos fácilmente y especialmente rápidamente, en ese momento el equipo de Miami Heat está permitiendo 1.17 puntos por posesión, que es la tercera tasa más alta en los playoffs en transición, mientras LeBron James lidera la post temporada con un amplio margen de 7 puntos por juego en transición. Yo creo que LeBron James es bien inteligente, él sabe exactamente que la manera más fácil de anotar puntos es por transición, especialmente contra una defensa en tipo de zona, porque no le da tiempo para que se coloque en la defensa. Ahora algo positivo acerca del Miami Heat, que la pareja más utilizada de Jimmy Butler y Bama de Bayo, han superado sus oponentes por 10.3 puntos por cada 100 posesiones, pero sin embargo cuando uno de los dos no está en la cancha, en el caso cuando Bama de Bayo solamente está en la cancha, están permitiendo 3 puntos más que el equipo contrario, y sin Bama de Bayo solamente Jimmy Butler están permitiendo 14.4 puntos más que el equipo contrario. Y para mí eso es grande, ya que realmente miramos que en la serie anterior, el equipo de los Angeles Lakers estaba atacando bastante a Nikola Jokic, y de esa manera le metían bastantes faltas, creo que va a ser la misma estrategia que va a implementar el director técnico Frank Bogo, ya que tenemos la alineación completamente perfecta para poder defender a Bama de Bayo, lo cual yo creo que Anthony Davis solamente lo puede defender a él, y además como miramos, el equipo de los Angeles Lakers ha jugado bien durante los playoffs cuando se enfrenta a un equipo que solamente tenga un centro. Ahora algo clave que el equipo de los Angeles Lakers tiene que hacer es defender bien el perímetro, el equipo de Miami ha disparado 32.3 en los tiros de 3 puntos en la final de la conferencia, lo cual fue algo malo, pero está disparando un 38% durante las primeras dos rondas. Y yo creo que obviamente el equipo de Miami Heat no disparó un 38% como lo hizo en las primeras dos rondas, pero tampoco dispararon un 32% como lo hizo en las finales de la conferencia. Creo que un 34% sería bien, pero los Lakers también, si disparan alrededor de 30% a 32%, creo que el hacerse puede alegar un poquito más, pero creo que van a disparar un poquito mejor que eso, un 34% es lo que espero del equipo de los Angeles Lakers. Ahora sobre los duelos individuales, creo que los duelos más importantes vienen siendo LeBron James contra Jimmy Butler, y Anthony Davis contra Bama de Bayo. Anthony Davis es mejor jugador que Bama de Bayo, y obviamente no solamente puede anotar puntos fácilmente en la pintura, sino que es uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga. En mi opinión, eso va a ser la clave por la cual los Lakers van a poder defender bien el área de la pintura, y al defender bien el área de la pintura, podemos tener mejor trabajo defendiendo el perímetro, y de esa manera no permitimos que el equipo de Miami Heat disparen tan excelente el área de triples. Y lo que pienso es que si Anthony Davis defiende bien, especialmente el área de la pintura, vamos a defender excelente en el perímetro, porque de esa manera le quitamos la presión de tener otro jugador que pueda defender el área de la pintura, y ayudar a Anthony Davis, lo cual yo creo que no se ocupa, porque como miramos en la serie anterior, Anthony Davis hizo buen trabajo contra Nikola Jokic, a pesar de que Nikola Jokic tuvo bastantes canastas sobre Anthony Davis, le complicó la vida a Nikola Jokic especialmente, porque él está disparando bien de larga distancia, algo que Bama de Bayou en este momento no tiene la misma manera de disparar bien de la larga distancia, si podemos contenerlo y evitar de que anote puntos fácilmente a la pintura, creo que la serie se va a hacer un poquito menos complicada, yo creo que los Lakers tienen eso y lo van a hacer. Ahora sobre el otro duelo de Jimmy Butler con LeBron James, obviamente LeBron James puede atacar a Jimmy Butler, y lo único que me preocupa es que Jimmy Butler sí puede defender bien especialmente en el perímetro, ya que está liderando durante estos playoffs en robo, lo cual es algo importante de mantener y cuidar bien la pelota. Algo interesante que vi en Twitter es que vi el récord de Jimmy Butler contra LeBron James, ambos jugadores han ganado 17 juegos, lo cual significa que la serie está empatada, esos finales van a decidir quién es el que ha ganado más, yo creo que los Lakers van a ganar esta serie. Ahora mi predicción, yo creo que en mi opinión la diferencia más grande es que podemos anotar puntos más fáciles en la pintura, como mostré en las estadísticas, el equipo de los Lakers está disparando excelente de la área de la pintura, y también estamos disparando bien de los triples, especialmente de la esquina. Una gran diferencia de cómo el equipo está disparando de los triples de la temporada regular, durante la temporada regular miramos que el equipo de los Lakers disparó en unos juegos 15 o 20% de triples, lo cual cuando disparan ese tipo de porcentaje se complica la vida en los juegos. Ahora sobre mi predicción, los Lakers van a ganar esta serie en 5 juegos, y en mi opinión Anthony Davis es mucho mejor jugador. Y en el otro duelo miramos a LeBron James contra Jimmy Butler, yo creo que LeBron James va a ganar el MVP de las finales, creo que va a promediar por lo menos 26 puntos con alrededor de 8 asistencias y 9 rebotes, eso es lo que pienso, y además hemos mirado que LeBron James ha subido su nivel, especialmente defendiendo durante los playoffs. Y ahora lo que voy a hacer antes de poner más datos acerca de la final de la NBA, voy a mostrar los juegos que ocurrieron en noviembre y en diciembre. En noviembre no jugó Rajon Rondo y en diciembre no jugó Carl Kuzman, en diciembre no jugó para el equipo de Miami Heat a Goran Dragic. Las estadísticas obviamente no son tan importantes, pero creo que hay unas áreas que el equipo de los Lakers van a tener una ventaja, y durante el primer juego miraron que los Lakers ganaron 95-80, Anthony Day disparó bien con 26 puntos, 11 y 7 tiros, LeBron James con 25 puntos, ninguno de los equipos disparó bien de los triples, los Lakers dispararon 25, mientras el equipo de Miami Heat disparó un 17%. Lo que me quiero enfocar viene siendo los rebotes, yo creo que los Lakers van a tener la gran ventaja en la batalla de los rebotes, lo hicieron el primer juego 59-49, y puntos de la pintura tuvieron 54 a comparación de 44. Ahora en el segundo juego, Anthony Davis tuvo 33 puntos, 11 de 20 en la cancha, LeBron James 28 con 12 asistencias, con 9 rebotes, casi un triple doble, los Lakers pararon un 32 de triples, a comparación de un 30% de los Miami Heat, y los Lakers también ganaron la batalla de rebote 60-44, y puntos en la pintura también ganaron la batalla 52-50. Algo impresionante es que tuvimos 9 tapones a comparación de 2 del equipo de Miami Heat. Ahora obviamente como lo mencioné, ambos equipos han cambiado durante ambos juegos que ocurrieron en noviembre y en diciembre del año pasado, pero creo que la batalla de rebotes, tapones y los puntos de la pintura, es un área que los Lakers van a ganar fácilmente, si se lo proponen. Y ahorita lo que voy a mencionar, voy a mencionar datos sobre la final de la NBA, incluyendo la cancha que fue revelada el día de hoy. Y como miran, esa va a ser el diseño de la cancha de la final de la NBA, que viene siendo donde dice Black Lives Matter, y esa viene siendo la segunda foto que miran en un ángulo, y así va a ser como va a ser presentada los primeros juegos y todos los juegos de la NBA. Y ahora para terminar el video voy a mencionar las noticias sobre la elección de Dion Waiters que hemos mirado que no ha jugado durante esos playoffs. Aparentemente ha sido eliminado el informe de lesiones de los Lakers, lo que significa que estará disponible para el primer juego de las finales de la NBA. Algo también sobre los Lakers acerca de las camisetas que van a usar para cada juego. En el primer juego van a usar el color dorado que viene siendo el color amarillo, color oro, durante el juego número 2 viene siendo el color negro que está representando Kobe Bryant, el juego número 3 viene siendo el color blanco, el juego número 4 viene siendo el color oro o dorado o amarillo como lo miren, en el juego número 5 viene siendo el color púrpura, el número 6 viene siendo el color blanco, el número 7 el color negro, y lo último que quiero mencionar que el primer juego de las finales va a ser el día miércoles a las 6 pm de hora de California, los Lakers están favorecidos en ese juego, y el calendario del resto de las finales viene siendo en octubre 2 a las 6 pm de hora de California, que viene siendo el día viernes, octubre 4 a las 4.30, octubre 6 a las 6 pm. Todos los juegos van a ser televisados por la televisión de ABC, que viene siendo la televisión local en California y en Estados Unidos. Y bueno, eso viene siendo todos los datos y mi predicción sobre la final de la NBA. No creo que los Lakers van a ganar cada juego por 20 puntos, pero sí creo que va a haber un juego que los Lakers completamente van a dominar, y se va a complicar un poquito más las cosas como lo mencioné, si Lolek no disparan bien de los triples, si no disparan bien creo que la serie se puede ir a 6, pero no creo que eso vaya a pasar. La ventaja más grande y lo cual yo creo que va a complicar las cosas para Miami, es que el equipo Lolek puede anotar fácilmente puntos en la área de la pintura, no solamente con Anthony Davis, sino que también con LeBron James. Y bueno, eso viene siendo sobre la predicción, puedes dejar en los comentarios en la parte de abajo tu predicción sobre cuál sería tu MVP durante las finales de la NBA, y cuál sería la predicción de esta serie. El equipo de Miami Heat sí se merece estar en las finales de la NBA, porque ha hecho buen trabajo, ha derrotado al equipo de Milwaukee, ha derrotado al equipo de Boston, a pesar de que no jugaron tan bien durante la final de la conferencia, creo que tienen el talento para por lo menos hacer esta serie interesante. Lo mejor que tiene Miami, no necesariamente es que haber llegado a la final, yo creo que tiene un futuro excelente, porque va a tener el salario disponible para poder fichar un agente libre, en la agencia de nivel 2021, lo cual creo que el vicepresidente, que es Pat Rally, que es el presidente creo yo, va a tener la oportunidad de mostrarle a cualquier jugador que tiene la posibilidad de llegar a finales, si añaden a ese jugador. Y bueno, sería todo por el video, recuerden que se pueden suscribir a este canal, donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los sangre del Deckers, también sobre la NBA en español, y después de cada juego vamos a ver un video en directo en este canal. Y también le pueden dar un me gusta, si quieren apoyar el canal. Y por último voy a dejar la información de mis redes sociales, si me quieren seguir, que tengan un excelente día y cuídense.